Arranca, vámonos Arranca, vámonos Arranca, vámonos Música 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 Ahí viene el contingente, mira, las máquinas del ferrocarril vienen a todo Música 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 ¡Gracias! 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 Música A para abajo el primero. Caballo. Mírala. Caballos de carreras. Puro caballo de carreras. Para las carreras a la tarde, para el rato. Puro caballo de carreras. Puro caballo de carreras. Puro caballo de carreras. Puro caballo de carreras. Vamos a seguir esa contingencia porque nos está dejando atrás. Vamos a ver qué rumbo toman. Vamos a ver qué rumbo toman, vamos a ver qué rumbo toman. Vamos a ver qué rumbo toman, vamos a ver qué rumbo toman. 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 ¡Gracias! 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 Andaban cortando el desfile esto, mira que llevan para otro lado ¡Gracias! 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 Y ahora es esta y la tuve La casa de las banderas 100 banderas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vienen los de a caballo! ¡Ah, son los de a caballo, mira! ¡Ahí vienen los de a caballo! ¡Vailele, bailele, bailele! ¡Ahí vienen los de a caballo! ¡Ah, c acoustic! ¡Y asuncio! ¡Ahí vienen los de a caballo! ¡Testen! ¡Vailele! ¡Vailele! ¡V says! ¡Vailele! Más gente que se me quedó atrás del desfile Falta la tambora 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 Gracias. 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 Ahí van los tamborazos. Vamos solo para el pilón, compañero. ¿Anda pilón? Es para el comisario Jerez también. ¿Ah, para la reina? Ah, para la reina. Ah, no, no. Ah, para la reina de Jotey. Es todo para ahí, amigo. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está compañero Zapatos, no sé, Zapatas está en una peligrosa ecotación! Vamos a correr la compañera, porque no, esperamos que va a ser venido, pero este día, cuidado y nos vemos en el otro lado, ¡Gracias! 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 ¡Ales Domínguez! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, dale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eira! ¡Eira! Nos conocimos de niños y creación nuestra ¡Vamos, nos imaginamos! ¡Esclario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¿Ya se acabó ahí? Yo creo que se acabó. ¿Ya se acabó aquí? ¡Aquí ya se acabó! ¡Bien! Solicitamos la presencia de los chicos de la escuelta de la primaria Justo Castro chicos de la escolta de la primaria Justo Castro de la primaria justa Emiliano Zapata 93 aniversario del reparto agrario en fin se acabó el desfile señores es muy bonito, muy lucido desfile ahí va la mamá de Nicole la mamá de Nicole de Nicole poca gente pero lo necesaria la mamá de Nicole ahí está la reina de los secretarios ahí está el presidente de Viesca Vilario, Silvet Escobedo de la Rosa algo así que ya no tocaron se cansaron hoy la reina se juntó con la chuma la reina se está quemando la camioneta se me quedaron se me quedaron la reina se me quedaron y se me quedaron y se quedaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!